Hola chicos, aquí tenéis una poesía muy facilita sobre los medios de transporte que nos encantaría que os aprendierais. Quiero un barco de colores, un avión para volar, una moto de carreras y un gran autocar, para ir con mis amigos por el cielo, por el mar y a la tierra redondita más de mil vueltas dar.